A esta hora el partido FARC reacciona a la decisión de la JEP que aplica el beneficio de la no extradición a Santrich. William Parra está en la sede de este partido, del partido FARC. William, buenas tardes. Gina Luisa, efectivamente aquí tenemos las primeras reacciones del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y estamos con el presidente de esta colectividad, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. ¿Cuál es la primera reacción a esta decisión de la JEP de ordenar la libertad inmediata de Jesús Santrich y por supuesto la no extradición? Muy buenas tardes William y a todos los televidentes. En medio de tanto dolor, en medio de tanta tristeza con el asesinato de nuestros compañeros, de haberse frustrado el cumpleaños del hijo de Wilson que se lo iba a celebrar en estos días, esta es una noticia que nos estimula, nos da ánimo, nos da refuerza y refuerza la posición de que estamos por el camino correcto, acertado, de que si se actúa con base en lo acordado y se rigen estrictamente con lo justo, esto era la decisión que se debía tomar. Por eso aquellas voces agoreras, cuando hace un año, más de un año ya, la detención de nuestro camarada Santrich planteaban que esto ya se había hundido, que era ya el puntillazo final del proceso de paz, yo siempre salía a decir, no señores, tenemos esperanza, nos toca es pelear, hay que luchar. Y esa lucha la estamos haciendo acompañados por importantes sectores de la sociedad colombiana y de ahí que el regocijo yo creo que es no solamente para nosotros, los de las FARC, para toda nuestra militancia, sino también para todos los que creemos y que es posible la reconciliación y de que este proceso va para adelante, que es indetenible. Esta decisión es una buena noticia para la paz, quiero decir, por ejemplo, Santrich me imagino inmediatamente va a asumir su curul y pues esperaría entonces que en ese sentido, por ejemplo, Iván Márquez, que había puesto como uno de sus obstáculos no regresar, mientras no se decidiera la suerte de Santrich, que también regrese. Mire, yo creo que aquí lo primero que estamos esperando es que la Fiscalía de la Orden de Libertad de nuestro camarada Santrich y él asuma el papel que le corresponde en el Parlamento. Yo creo que eso es lo que tiene que darse en este momento. ¿Qué significa la llegada de Santrich al debate político, al debate en el Congreso de la República de cara a lo que está haciendo el partido FARC, ya convertido justamente en eso, un movimiento, en una alternativa política? Bueno, lo primero que significa es que se hizo justicia. Desafortunadamente le tocó pasar por unas situaciones que no podemos olvidar. El tratamiento que se le dio a Santrich fue muy injusto. En la última etapa no se le permitió que le llevaran el computador a través del cual iba a conocer todo el proceso que le seguía en la JED. Yo creo que estas cosas no las podemos olvidar. Y creo que va a ser una tribuna muy importante como testigo directo para que luchemos porque esas injusticias también en el sistema, incluso carcelario en Colombia, desaparezcan. Sí, bueno, una última preguntita, una última pregunta. Se superan, digamos, de alguna manera algunas divisiones de pronto que había generado la captura de Santrich con esto. ¿Usted cree que esto va a fortalecer al partido de las FARC y es un buen mensaje de cara a que efectivamente se logre la unidad? No sé de qué división me habla. Aquí tuvimos en la dirección del partido una posición única y firme frente a eso. Siempre estuvimos del lado de Santrich, siempre fuimos solidarios, pero además siempre confiamos de que este iba a ser el resultado final. Y por eso incluso en medio de esta situación, con los asesinatos que están dando, que también están apareciendo voces agoreras, yo les digo aquí vamos por la paz, por encima de lo que está sucediendo. Esto cada vez está unificándonos a los colombianos y nos está haciendo más conscientes de la necesidad de darlo todo por hacer realidad la reconciliación entre los colombianos para que construyamos a Colombia en paz. Bueno, muchas gracias, Rodrigo Londoño Timochenko. Esa pues entonces es el primer pronunciamiento que se hace por parte del partido FARC tras la decisión de la JEP de no extraditar a Santrich y de exigir a la Fiscalía su libertad inmediata. William Parra en CMI, La Noticia.